Durante el Consejo Municipal de este martes, el regidor liberacionista Rafael Ángel Calderón Ortiz adelantó que varios sectores de Pérez Teledón recibirían una importante inyección de dinero para reparaciones tras la tormenta tropical NEIT. Estos son destinos de los recursos de un préstamo BID, que son respuestas a la tormenta que afectó octubre del año anterior. Esta iniciativa está en la Asamblea Legislativa y nació tras las fuertes afectaciones a lo largo del país que se produjeron en el 2017 por NEIT. Según una nota enviada por el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, el objetivo es la restauración de la infraestructura vial y servicios básicos. Zonas como Santa Rosa y sectores aledaños recibirían una inversión de 86 millones de colones, El Águila y otros sectores cercanos 100 millones de colones. Y para intervenir derrumbes en el Cerro de la Muerte, la inversión sería de unos 400 millones de colones. Para el distrito de Río Nuevo viene una cantidad considerable de cerca de los 100 millones de colones para habilitar algunas vías, algunas calles, otros 80 y resto de millones para los ríos, a dragar y mejorar un poco la conexión de los ríos de ese distrito. Vienen cerca de 700 millones de colones para lo que es la carretera del Cerro de la Muerte, para diferentes obras, tanto para quitar derrumbes, aterros, estabilizar taludes, mejorar la base de ruedos, etcétera, etcétera. Para la zona de La Palma también estaría contemplada una importante inversión, además del puente que ya se colocó el año anterior. Viene también para el distrito de Pejiballe, la ruta Pejiballe, viene también para aquí la ruta de La Palma, mejorar un poco ahí esas partes y lo que es estabilizar un poco más el puente parece que hay que estabilizarlo un poco, el puente que se construyó ahí. La iniciativa es vista con buenos ojos, aunque para el regidor llamó la atención que otras zonas que fueron afectadas durante NEIT en Pérez Celedón no aparecen en esta lista. Lo que sí nos preocupa es que hay algunos otros sectores que no hay nada, por ejemplo el sector general viejo, todo el distrito general para el puente y no viene ni un 5 para el río que hizo muchos daños desde la parte de Rivas hasta Repunta, no viene un 5 tampoco para canalizar y mejorar las condiciones de ese río. Eso nos preocupa muchísimo porque ahí hay un eminente problema. Entre los trabajos que aparecen en el documento facilitado por el regidor hay trabajos que ya se concluyeron, otros que están en proceso y otros por iniciar. Sin embargo, sí nos alegra que para otros lugares viene dinero, hay que, sí, tenemos que sentarnos con los responsables de estos dineros para ver si se pueden mejorar las condiciones en algunos otros sectores, si hay algún sector que queda descubierto que es más urgente que otro, pero son situaciones que tanto la Comisión de Obras y la Comisión de Hacienda junto al señor alcalde tendríamos que reunirnos con las personas encargadas de manejar esos empréstitos y la Comisión de Emergencia para ver si le damos un mejor uso a esos recursos en algunos lugares vulnerables en el Cantón de Pérez de León. Una importante inversión para una de las zonas más golpeadas hace apenas nueve meses.